El pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional a principios del año 2006 para mí significa uno de los hitos de recuperación de soberanía más importantes que tuvo la Argentina en su historia económica. Era la primera vez desde que fuimos socios del Fondo Monetario Internacional que nos sacamos de encima al fondo y a todas sus recetas que siempre nos llevaron a la recesión, a la inflación y siempre nos produjeron con sus políticas de ajuste un empeoramiento en la calidad de vida de las mayorías populares y de la población en general porque la inflación que provoca sus programas porque la recesión, el desempleo, perjudican a todos por igual. La decisión se tomó en el año 2005 hacia finales en oportunidad de que los presidentes Lula y Kirchner se pusieron de acuerdo para que Brasil y Argentina salgan al mismo momento, en el mismo periodo de tiempo de las garras del Fondo Monetario Internacional. Fue una oportunidad magnífica porque ambos países estaban en condiciones y se demostró que había una necesidad de mayor autonomía en la región respecto de las políticas del fondo que son las de los Estados Unidos. Obviamente, como todos saben, Estados Unidos es el principal accionista del fondo, el país miembro que tiene la decisión en última instancia. Entonces, recuperar esta autonomía, tener estas prácticas soberanas, permitieron después hacer políticas que con el fondo no se podrían haber hecho. Así que fue maravilloso que hasta tuvieran que cerrar su oficina, que tenían en el Banco Central, cedida por el propio gobierno argentino, y donde los funcionarios del fondo opinaban día a día de lo que pasaba en nuestro país en materia económica y hasta en materia política. Creo que fue una medida que permitió después incluso la nacionalización del sistema previsional, de aerolíneas, acordémonos que el fondo siempre está a favor de las privatizaciones, no de las nacionalizaciones. Yo fui la presidenta del Banco de la Nación Argentina antes de ser ministra y me tocó negociar con el fondo el cierre y privatización del Banco Nación. Siempre lo incluían como un activo que querían que pasase a manos privadas, por suerte no se logró. Pudimos dar aumentos salariales en el sector público, en el sector privado, cosa que al fondo se opone, recuperar la autonomía de la política económica. Y eso fue muy importante y además se hizo en un contexto donde se construyó un camino para hacerlo. No fue de un día para el otro que se levantó el presidente y dijo bueno, hoy vamos a pagarle al fondo. No, si no hay reservas en el Banco Central, si no se construye un camino de acumulación de divisas, es imposible pagarle al fondo en un país con una restricción externa tan fuerte como la que existe en el nuestro. Me parece que es importante saber que estas medidas solo se pueden tomar, no desde la cuestión económica, que es una cuestión técnica e importantísima hacerlo bien, fundamentalmente se pueden tomar si hay un respaldo político y una voluntad política comprometida con estas cuestiones. Es muy difícil si no, para un ministro de Economía, decir voy a pagarle al fondo con un montón de problemas técnicos que resolver si el presidente no pone todo su respaldo como un gran muro, una gran pared en la cual uno pueda apoyarse. Entonces por eso lo remarco, porque la autoridad presidencial y la voluntad política son imprescindibles para tomar este tipo de decisiones y de medidas que son trascendentes e históricas.